Yo estoy en potreros, canchas, estados, cultura, pueblo y euforia Mundial de fútbol es fiesta, que se graba en la memoria Unidos hoy por el fútbol, que nos trae su alegría Estamos haciendo historia en América Latina Estamos haciendo historia en América Latina Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda y que defina en un gol De zurda, de zurda Es que va a pegarle de zurda, buenas noches Diego Buenas noches, feliz día del padre Víctor Hugo Igualmente Diego, lo ha pasado bien Lo he pasado fenomenal Ha venido Diego Fernando a verme Después de 7 meses que no lo veía Y está hecho un león Lo tenemos de asistente de dirección ahí Sí, lo tenemos ahí El que está marcando todo detrás de la mano Después lo vamos a compartir Lo vamos a compartir, sí, porque quiero mostrarlo Quiero mostrarlo con la camiseta que lo lleve a la cancha Día del padre, en el cual el papá de Messi debe estar también muy contento Sí, yo creo que sí Se le dio a Lio Lo que no se le pudo dar en el Mundial pasado Yo soy un tipo agradecidísimo a Lio Por lo que hizo en el Mundial pasado Y hoy cuando hizo el gol digo Ahí está Lo que le faltó en el Mundial pasado Espero de que esto sea un augurio Para que siga metiéndola Fíjese, a lo mejor lo tenemos después Que también está en el corazón de Messi Esa deuda, entre comillas Yo era el hijo de Maradona Lo vamos a sobrellevar muy bien Porque se lo dedicó el gol Diego Hijo, para Diego que siempre me banca Es muy lindo escuchar eso Es que yo puedo jurar por Lirito Fernando Por Benjamín Que alguien dijo que John Off Hablaba mal de Lio Totalmente mentira Porque lo conozco como tipo Porque todavía tengo el llanto de Messi Después del 4 a 0 con Alemania Entonces no puedo hablar mal de él Aparte porque no me hizo nadie Porque es un gran chico Un gran chico O sea, las carreras paralelas de los dos El que haga mejor las cosas Y dirán, fue mejor este, fue mejor el otro O sea, dejémonos tranquilos Pero lo que quiero aclarar es que yo No hablo mal Ni cuando está abierto el micrófono Ni cuando está cerrado de Messi Porque no tengo ninguna necesidad Porque no soy envidioso Porque al contrario Al contrario Si miramos y decimos que Di Stefano Él y yo estamos en el podio Quiere decir que lo hicimos en el fútbol Diego, le consta evidentemente a Lio Messi Cómo son las cosas Porque de las primeras cosas que dijo Fue dedicarle el gol Ese gol Hablemos del gol Como si fuera el centro Desde el cual vamos Hacia lo que ocurrió antes Y lo que vino después En el partido ¿Qué fue ese gol para usted? Yo creo que fue el desahogo El desahogo de todo un equipo Un equipo que vi que estaba trabado Que estaba ahogado Que no podía hilvanar juego Que me sorprendió mucho La entrada de Campañaro O el cambio de Zabaleta con Campañaro Me parece que no Se dio cuenta Se dio cuenta a tiempo Porque después Metió la marcha atrás Y metió a Gago A lo mejor lo quería de a poquito a Gago Pero Víctor Hugo Yo creo que Gago Gago Dándoles más fútbol Yo creo que lo va a recuperar antes O sea Es un punto de vista Que tengo yo Quizás Zabela piense Piense distinto Pero me parece que No era No era ese el cambio El cambio posicional Para que la selección argentina Hoy funcionara Mucho más rápido Mucho más elástica Mucho más Mucho más Veloz Para la salida Más parecido a lo que se vio en el segundo tiempo Más parecido a lo que se vio en el segundo tiempo Porque Me parece que a Gago Le da otra dinámica Quiere mucha puntería para el pase Exacto Se la da Se la da al compañero Cosa que no abunda Hoy En el fútbol del mundo Y no abunda porque El anticipo Que hay en el fútbol Hoy día es fabuloso Cosa que no siempre Se menciona Diego Entonces hay que tener No solo puntería Sino El timing justo El timing El timing justo Sí, sí Yo Cuando tuve que decidir Que Gago no fuera al Mundial pasado Lo hice porque no jugaba en Real Madrid Y no tenía No tenía esa velocidad mental Y física Entonces lo tuve que dejar afuera Pero Gago es un jugador Un jugador fantástico Que Que te da Te da la salida segura Y el pase El pase al compañero ¿Usted vio lo que fue sucediendo Con Messi Antes del gol Diego? Sí Yo lo veo mucho Alío Lo veo Lo veo Lo veo Porque Él armaba las jugadas Y estaba en tren De pasarla ¿Vio? Porque Y debieron haber pensado Le quería hacer comer A los servios De que la iba a tocar siempre De que la iba a tocar siempre Tal es así que el serbio Cuando En el gol Se da vuelta Cree que la va a pasar Y no la pasa La vuelve a tocar de nuevo Y le pega Le pega Se quita Al lado Al lado del palo Creo que rosa En un En un serbio también Pero Fungualaz Es muy interesante Lo que fue haciendo A lo mejor salió Esas cosas uno nunca lo sabe Pero él dio Dos pelotas a la derecha Dos a la izquierda Y de pronto dijo Esta la termino yo No, no Yo creo que Es muy inteligente O sea Llegar a posición de gol Como llega Alío Y definir Él sabe Él sabe Lo que tiene Periféricamente Para Para Definir él O dar O dar los pases que dio Primero Abrió Abrió por derecha Después abrió por izquierda Y dijo Esta es la media Antes de hablar De lo demás Del partido ¿Me permite Escucharla Messi Verlo A Lionel? ¿Cómo no? A ver No, no oí No oí nada Hizo 41 goles En 44 partidos ¿Cómo va a estar mal Messi? Agradecerla Diego Como siempre Siempre tiene palabras De elogio Y buena para mí Así que Aprovecho Y mandarle un saludo De acá para él también Lionel Messi En palabras para Maradona Vino de zurda la cosa De zurda No podía ser de otra manera De otra manera Y dónde la pudo Ahora la vida es la vida Diego ¿Por qué ese tiro en Sudáfrica Pegaba en el palo y salía? Es lo que Es lo que le faltó Solamente a Messi Yo lo digo Lo digo siempre Leo En el Mundial de Sudáfrica Tuvo 10 oportunidades de gol Y los arqueros Después fueron vendidos Todos los que A todos lados A los mejores equipos Por haberle atajado Todas las pelotas De gol a Messi Bien Y el resto del equipo Diego El andar Sobre todo el segundo tiempo Porque parece que el primero Fue material de descarte Por otra parte Habrá que admitir Que fue de lo peor Que se vio en el Mundial Hasta ahora Es decir como espectáculo Me parece No tenía adrenalina aquello ¿No? No tenía No tenía No tenía No tenía la chispa Que 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 hubiésemos querido Que hubiésemos Que hubiésemos Querido Que arranque Argentina ¿Cómo juega el gol En eso Diego? El gol inicial Y el gol juega 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 Mucho Porque Rompe todo lo que Lo que uno prepara Rompe todo lo que uno Dice en la charla Prácticamente Desde el vestuario Salís Perdiendo 1 a 0 Y vos hiciste la charla Empatando O sea Saliendo 0 a 0 Entonces me parece ¿El equipo que convierte el gol A la Argentina También le cambia un poco la cabeza? Le cambia la cabeza Le cambia la cabeza Porque lo libera Lo libera Lo pone bien Si le hicimos un gol En un minuto y medio En cualquier momento Le hacemos otro Y a los contrarios Al contrario Los tensiona Los tensiona muchísimo De todo lo que tenían Previsto Tienen que salir A A A A A hacer Otro juego Para llegar A la igualdad ¿No? El segundo tiempo Es lo que cuenta Y me parece Que es lo que hay que tomar Para evaluar al equipo Creo que sí Creo que Argentina Tiene 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 Un 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 recorrido Un recorrido Muy grande De 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 talentos Y Y creo que Argentina también hoy Le pesó Un poco El hecho El hecho De jugar De jugar El primer partido De 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 quererle ganar Eh Eh Rápido A A A A A A A Serbia Pero Con el gol Se le facilitaron las cosas Y dijo Bueno Ahora Vamos a ver Qué pasa Pero Me parece Me parece Que El volumen De juego Debe ser Debe ser Otro Y debe Deben Soltar más Las piernas Hoy Me preocupé Mucho Cuando Vi que Fideo Y María No corrió Una pelota Dije Estamos Ahogados Estamos 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 Con las piernas De yeso No para justificar Pero usted vio la humedad Que hay en esta ciudad ¿No? Si No es Justificativo Seguramente Pero 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 me parece Me parece que también Este Jugar el primer partido Eh Qué le voy a decir A los bosnios Cuando se los encuentran Porque están en el mismo hotel Están en el mismo hotel Y me pedían fotos ayer Y Las subían a Twitter Y le dije No, no te voy a No te voy a No te voy a decir suerte Porque yo Argentina Ustedes juegan con Argentina Y suerte No se lo voy a decir Jamás en mi vida Al que juegue contra mi país Ahora siempre son bravos Eh Cuando se pusieron dos a uno No me gustó nada el asunto Ellos Los serbios Los croatas A mi tampoco me gustó Que se hayan puesto dos a uno Era cómodo No, no era cómodo No era lindo No era O sea Yo hubiese preferido Que terminase Dos a cero Primero por chiquito Que Que lo adoro Y que Que pelota sacó ¿Eh? Sacó Abajo El cabezazo El cabezazo Eh Es chiquito Chiquito Para mi el mejor De todos los que Todos los que hay Pero Me parece Me parece que Cuando Cuando Serbia Hace el gol Bosnia 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 Hace el gol Ahí es donde Donde Argentina Empieza Empieza a funcionar De nuevo Y empieza A querer A querer jugar A querer jugar Con las piernas Empastadas Todavía Del primer partido Eh Eh Porque Me parece que El arranque Del lío No es el arranque Limpio Claro Y puro Del lío En dos o tres En dos o tres Contragolpes Que tuvimos Lo de Di María Te lleva A decir Cuando cruza Toda la cancha Por De izquierda A derecha Y después Termina Termina Cansado Hemos cometido Una pequeña injusticia Yo Diego Y es que No hemos hablado Del toque de Higuaín En la devolución Para Messi Ah Eso Creo que no tiene precio Ese toque Que le hace a Messi Permitiéndole mantenerse En carrera Sin tener que frenar Es que Es que el Pipa Tiene Tiene esas cosas El Pipa El Pipa No Es un goleador Que 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 no es Que no es Que mira solamente El arco Él puede Él puede jugar De espalda Al arco Y devolver Una pelota Como la que Que le dio Y alío Que prácticamente Tuvo Tuvo que Seguir la carrera Y Y Hacerle comer A los gondios No hubo que empezar La jugada de nuevo ¿Verdad? Es verdad Messi Lleguen la carrera Como si él mismo La hubiera llevado Claro Exacto Fue una continuación De 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 lo que Elío Quería Que Que la pelota Vaya para adelante Lo estaba buscando Nuestro Asistente de dirección Lo han sacado Por un momentito Bueno Diego Vamos a hacer una pausa ¿Le parece? Como no Con un saludo Y una infinita gratitud A los amigos de Telesur Por el halago De estar en todo el mundo Por poderlo compartir Con Diego Imagínese Lo que es comentar Escuchar a Diego Porque Se va a hablar Mucho De este partido De la Argentina Declaraciones Etcétera Pero escucharlo A Maradona Hablando del partido Es otro precio Y lo estamos disfrutando En Telesur Y en todo el mundo Y yo le agradezco También a Víctor Hugo Por dejarme estar Al lado Al lado suyo Y Y es un placer De verdad Hablar de fútbol Antes Antes de irse a dormir De verdad Y Y también Mandarle a todos Los padres argentinos Un gran saludo Un beso enorme Y Y ojalá que hayan pasado Un día espectacular Si Como yo no tengo el mío Le mando un abrazo Al suyo Que lo quiero mucho también Muchísimas gracias Más que a usted Yo creo Y lo está mirando Vamos a hacer una pausa Y enseguida volvemos De zurda Como Diego O como Messi hoy Ya estamos con ustedes Y enseguida volvemos 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 ¡Gracias!